Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, recibimos ya a la secretaria de finanzas de Durango, Cristina Díaz, con quien vamos a hablar de las repercusiones que tendrá el recorte del presupuesto federal en los programas sociales y las finanzas del estado. Y también, bueno, lo que es el cierre de la administración, aunque la verdad de las cosas es que hay una fotografía hoy publicada en los en los periódicos de la capital de Durango, donde se ve a José Rosa Saiz Puro y a Jorge Herrera Caldera, donde están recibiendo inversionistas y ellos dicen que bueno, hay certezas para los inversionistas y hay certezas en la economía del estado de Durango y no se van a arriesgar proyectos de inversión. Hay un una un acuerdo entonces este para que esto ocurra. Secretaria, gracias por tomarnos la llamada y por estar con nosotros en contexto. Les saludamos Juan Ceballos y una servidora Marcela Pámanes. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias. Un buen día y gracias siempre por el espacio que nos permiten en su programa. Pues ya cerrando la la administración secretaria y quisiéramos saber sobre las repercusiones del recorte del presupuesto federal y bueno, dadas también la la el ruido que existe en el ámbito económico y el aumento de gasolinas, el aumento de de la energía eléctrica, etcétera, y cómo entonces va a impactar en lo que tiene que ver con programas sociales y las finanzas en general del estado. Bueno, mire, ahí comentando Marcela que efectivamente a partir de que la Secretaría de Hacienda de 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 crédito público anunció el recorte adicional de treinta y un mil setecientos quince millones de pesos por parte del doctor Luis Videgaray, pues entonces para Durango, en este momento al menos publicado, tenemos que habrá un impacto directo a los programas de escuelas de tiempo completo, alrededor de trece de trece millones, en el caso de Durango a tratamiento de aguas residuales veintitrés millones, en el caso del programa de infraestructura indígena que ha sido de los más fuertes, ochenta y cuatro millones, fortalecimiento a la transversalidad de perspectiva de género que implica este programas que realiza el Instituto Estatal de la Mujer, doscientos mil pesos, y proyectos de construcción de carreteras alimentadoras, ciento veintisiete millones y ciento setenta mil pesos. Estos son los recortes que en este momento suman doscientos cuarenta y ocho millones con una afectación a a los programas que llegan directo a de la federación, en el caso de SST directo a SST, no de lo que ejecuta el estado por ser, sino lo que ejecuta SST, de cualquier forma que infraestructura y programas del estado. Ajá. ¿Qué qué va a pasar con la el programa de escuelas al cien, secretaria? Mire, ese programa ha sido complejo realmente, pero ahorita está ahí porque está busatilizado, digamos, está un esquema financiero diferente. Hasta ahorita creo que han sido más temas de de la ejecución del propio programa de de burocracia para para poderlo ejercer que propiamente el recurso o que esté recortado el recurso. En este momento está seguro, está ahí, está este anunciado, de hecho, a los estados lo que ya tenemos ahí en el cideicomiso para cada estado. En el caso de Durango, tenemos alrededor de de casi dos cientos millones de pesos, sin embargo, para irlo ejerciendo, tiene una normatividad un poquito ahí complicada, que hemos estado abatiendo todavía con dudas incluso de normatividad con la Secretaría de Hacienda. Estamos dirimiendo esa parte desde la Comisión Permanente de Cucinarios Fiscales, también haciendo esfuerzos para que se pueda agilizar el ejercicio de recursos. ¿Desde cuándo tienen ese recurso y y no se ha podido ejercer? Mire, ha empezado a generarse el recurso desde dos mil quince y y este monto que yo le comento es el al que podemos tener acceso durante dos mil dieciséis. No está todavía liberado porque va siendo liberado conforme vayan siendo comprobados y aceptados los proyectos por parte de cada estado. Ajá. Bueno, y entonces en total en educación, este, ¿cuánto se va a dejar de ejercer tomando en cuenta los ochocientos millones de pesos de escuela digna que ya había anunciado el gobernador que este año no se ejercería? Así es, bueno, este recorte que yo le comento ahorita es muy pequeño, pero finalmente nunca es este tan pequeño un recorte porque ya en un programa como el de escuelas de tiempo completo que tienen ya una programación este atendida, digamos, o o hecha una calendarización por ejercicio completo de educativo, un año educativo, entonces, pues, debe de afectar directamente en la operación. Es lo primero que se castiga en los programas, los gastos de operación. Ajá. ¿Cómo están haciendo para cumplir, por ejemplo, con los recursos que envían a cada uno de los municipios? A Gómez Palacio, de manera particular, este, ¿cómo les, cómo están haciendo con esto? En el caso de participaciones, Marcela? Sí. Sí, mire, las participaciones han estado llegando en tiempo y forma, en ese sentido, te comentaría que hemos tenido ahora sí que ajustes positivos y negativos durante el año. En enero tuvimos una diferencia conforme a lo presupuestado de un menos ocho punto cuatro, en febrero de un menos trece punto nueve, en marzo de un punto seis, en abril, este, por el tema y el impacto de declaraciones anuales tenemos un cuarenta y siete punto dos arriba, digamos, recuperando estos estos negativos, en mayo un tres punto uno arriba, en en junio un veinticuatro punto uno, el caso es que acumulado a junio tenemos un siete punto ocho por ciento arriba, las participaciones a los municipios igual han llegado en tiempo y forma con los mismos impactos, cuando son negativos, en la parte negativa, cuando son positivos, pues igual les va un poquito mejor, también a ellos les ha beneficiado este año que hemos estado por arriba del once punto dos por ciento en la recaudación del predio, ya de que hemos estado con estos, con este convenio trabajando por parte del estado y los municipios, ya está permitido que en este momento ya hayamos recaudado alrededor de veintiocho millones, veintiocho punto ocho millones de impuesto predial que se transforma en en que puedan tener acceso alrededor de diez millones adicionales de de beneficio de un fondo que se puede distribuir a quienes hayan estado entrado en este esquema de cobro de predial por parte del estado. Pero entonces, secretaria, explíqueme, quiere decir que a los municipios no se le han reducido las participaciones. Nada más en los impactos que le acabo de comentar. Sí, pero más más allá no. No, más allá de esto no. Entonces, los municipios sí deberían de contar con recursos para poder solventar todos sus compromisos. De hecho, habría que ver ahora que en la economía de cada municipio, cómo están trabajando, si están con muchos pasivos o están teniendo algún otro tipo de problema. Creo que su problema principal siempre han sido, o al menos en los últimos dos años, los temas de de pago de la luz, este del alumbrado público, ha sido creo que un problema recurrente con ellos o bien en sus organismos de agua. Ahora, secretaria, ¿usted está al tanto de las observaciones que ha venido haciendo la Auditoria Superior del Estado a los municipios? Mire, en cuanto a ello, bueno, de cada municipio, no, yo le diría, este, pues, de acá con nosotros del Estado, hemos estado trabajando de manera permanente con la Auditoria Superior de la Federación en la solventación de observaciones año con año. Los municipios, asimismo, atienden igual estas observaciones y son muy apoyados en su caso por la Auditoria Superior del Estado. Ajá. Y, por supuesto, ustedes no tienen participación en caso de que, digo, como Estado, en caso de que hubiera algún señalamiento a algún municipio. No, no directamente, salvo que ellos tuvieran alguna duda, consideración, algún tema de mezcla, alguna situación así, pero de entrada no hay un, no hay una relación en las observaciones. Buenos días, secretaria, le saluda Juan Ceballos. Buenos días, Juan. Ya comentó usted sobre las repercusiones que tendrá el recorte del presupuesto federal en las finanzas del Estado y en los diversos programas, pero en materia de los incrementos que se tuvieron en energía eléctrica, que se anunció, que se acaba de anunciar por el gobierno federal, y en el incremento de las gasolinas, ¿de qué manera va a repercutir en las finanzas y si tendrá que haber algún recorte a algunas de las dependencias por este motivo? Sí, en este momento la subsecretaría de Egresos y la subsecretaría de Administración han estado trabajando fuertemente en revisar los ajustes en una, en uno y otro caso, tanto en lo que es gasolina, el uso de vales de gasolina, que ya está muy normado. Nosotros recuerda que le había yo comentado que desde el 2013, desde octubre dos meses, tenemos un programa de fortalecimiento y calidad en el gasto público, que nos ha permitido venir generando ahorros internos para poder ir solventando de mejor manera nuestro gasto corriente, y sobre todo también poner un orden administrativo y límites a los gastos en este sentido. En el caso de la gasolina, bueno, pues llevan un control importante con los, con las bombas, van llevando las, con los odómetros, los controles, o con códigos de barra, etcétera, de diferentes situaciones que nos permiten llevar este control. Sin embargo, hay temporadas en donde este todavía, como en esta ocasión, surge una situación de tipo coyuntural, tenemos que hacer otro ajuste más y y seguir en esta línea que nos marca el fórtica, pero avanzar en recortar esto, este tipo de gastos, sobre todo, pues, para poder salir adelante, porque tiene un impacto totalmente directo, Juan, en en las finanzas, los incrementos en el precio de de estos bienes y servicios. Entonces, sí tenemos que tener ajustes en ello, igual, le comentaría en el servicio de energía eléctrica, hemos estado trabajando ahorita en un proyecto que igual va a ser uno de los asuntos en trámite para, este, poder trabajar con con energía, este, de tipo de paneles solares en algunas escuelas para poder abatir estos estos costos que nos viene reflejando ya en gasto corriente. Comentarle que el fórtica nos sigue ayudando a poder llegar a diciembre con un ahorro interno de más de doscientos millones para poder resolver las situaciones de cierre de de del ejercicio. Bien, secretaria, déjeme preguntarle algo que nos hacen ver, los estados cobran el predial, que es una competencia de los municipios, con el fin de pintar supuestos ingresos estatales y así elevar su capacidad crediticia, o si no, que nos expliquen la razón. Sí, mire, es un es un convenio que se ha firmado a nivel nacional para que tengan acceso a un fondo que quedaba, digamos, este pastel hace tres años, nos decían en Hacienda, cuando suben esta propuesta para todo el país, este quedaba prácticamente para el Distrito Federal en su momento, ahora sea de México, pero ellos decían cuando todos pueden tener acceso a este fondo, dice, vale la pena que que hagamos este esfuerzo en los estados de de poder prestar este servicio y bueno, ahí hay bienes y asuntos que también se suman beneficios, digamos, colaterales, al menos del esquema que Durango está llevando, porque ha puesto orden en el administrativo, se ha utilizado un mismo sistema, está sistematizada la información que en muchos municipios estaba llevándose de manera manual o en Excel, en otros municipios sí tenían sus propios sistemas, pero eran hechos en casa, no tenían un soporte ni eran auditables, de tal suerte que, digamos, han entrado en una modernización administrativa, que también los ha llevado a ir revisando todas sus cuentas catastrales y también poder asociar la parte catastral con la parte de predial, sin que a veces se hagan ajustes discrecionales en las bases catastrales que tengan un impacto en el predial. Entonces esto ha ayudado, digamos, de manera conjunta para que haya orden y no les cuesta nada, al menos en el estado de Durango no cuesta nada que nosotros les prestemos el servicio, están en las recaudaciones de todos los municipios, el servicio se ha cobrado, como le comentaba hace rato, un 11.8% ya superior a lo que ellos venían recaudando. También comentarle que el avance al 30 de junio en muchos de los municipios ya ha superado el 100% de lo presupuestado por ellos de predial y sigue ingresando predial. Entonces eso es una buena noticia, aparte de que tienen acceso a la repartición de ese fondo. Comentaba hace un rato, ahorita a la fecha, los municipios pequeños, sin contar Durango, Gómez y Lerdo, se han podido distribuir alrededor de 12 millones de pesos entre ellos por estar adheridos a un convenio de esta naturaleza. En el caso de Durango no les cobramos nada y el impuesto les es retribuido dentro de las 24 horas. Muy bien. Secretaria, pues vamos a estar atentos. Y bueno, una última pregunta que nos hace el auditorio. ¿Podrían preguntarle a la secretaria si es cierto que están sacando papelería para no comprobar gastos que hicieron durante el presente, la presente administración? Es totalmente falso. Ahí, Marcela, me gustaría informar a los radioescuchas que el tema es totalmente de orden de llevar, en su caso, los archivos a los archivos de concentración, que es donde se van a realizar las entregas, tanto del archivo vigente como de los archivos de concentración en cada caso. Y se atendió la duda de la ciudadanía acá en Durango con una visita guiada que se tuvo con los medios para que conocieran los archivos de concentración y los archivos vigentes en las dependencias. Muy bien, pues muchísimas gracias, secretaria, por tomarnos la llamada y por explicarnos. Muchas gracias a ustedes. Gusto saludar. Igualmente, Cristina Díaz, secretaria de finanzas de Durango, estuvo con nosotros.